No, es ok. No, es ok. Tango en la emoción de regresar al punto cardigal. Tango en sus besos, en la oficina, en el café. Y tiene tanto la moqueta, una valusión. Así como compartir la tos en un bolígrafo. Y aquí, donde me ves, por ustedes. Tango es esta vez en cuando, sin cuñado. Comienza cuando empieza a la aurora. Es que mi tango ocurre hoy. Aquí, y hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!